¡Hola, hola Ami! ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de nuestro devocional 365 días con propósito. Un devocional que nos acerca cada día más al corazón de Dios y al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Vamos a hablar acerca del liderazgo, de aprender a dar órdenes con bondad, de no tenerle miedo al futuro y de la forma correcta de producir admiración. Y para eso nos vamos a enfocar en lo que dice Cuerbios 31 desde el versículo 25. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Ella está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsenla por todo lo que ha hecho. Que sus obras declaren en público su alabanza. Las mujeres líderes no esperan a que llegue el momento adecuado. Las mujeres que realmente han aprendido a ser líderes crean ese momento adecuado para todo, con determinación, con valentía y con una visión inspiradora. Y a mí me da muchísima curiosidad aquí donde específicamente dice la palabra. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Esto a mí me muestra liderazgo. Y aunque obviamente sabemos que este contexto de Proverbios 31 relata como la descripción de una mujer que es casada, de una mujer que es esposa, también es una mujer empresaria. Y me encanta porque después de que hace toda esa descripción de lo que ella hace a nivel profesional, a nivel económico, a nivel laboral, explica cómo ella brinda las órdenes. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. El liderazgo de una mujer no se mide por su posición en la jerarquía, sino por su capacidad para influir, para inspirar y empoderar a quienes la rodean. Y si tú eres una mujer que ha sido llamada de parte de Dios para ser mamá presente y sacar adelante su idea de emprendimiento desde casa, créeme que va a llegar algún momento en el que Dios te va a conceder tener colaboradores para que tú puedas liderar. Y yo te voy a dar aquí una clave supremamente importante para que tú te puedas convertir en esa mujer de liderazgo, esa mujer que influye, esa mujer que inspira y que empodera a quienes la rodean. Y te lo voy a resumir en una sola frase. Una mujer líder no solo guía con firmeza, sino que también escucha con empatía. Te lo voy a repetir otra vez. Una mujer líder no solo guía con firmeza, sino que también escucha con empatía. Empatía significa ponerse en los zapatos de la otra persona, ponerse en el lugar de la otra persona. Es tratar a la otra persona como me gustaría que me trataran a mí o que trataran a mis hijos. A las personas que yo amo. Es ponerme en el lugar de la otra persona. Y eso se desarrolla con formación. Es supremamente importante que tú te eduques. Ya lo hemos hablado anteriormente de atesorar el conocimiento. De hecho, en esta serie también hicimos mucho hincapié. Si no estoy mal, lo hablamos en el episodio número 3 o en el episodio número 2, porque Dios a ti no solamente te va a conceder dones y talentos para que los puedas administrar. Él no solamente te va a conceder eso para que puedas prosperar desde tu casa para ser mamita presente. Él a ti te va a confiar un equipo de trabajo al que tienes que guiar. Y sí, van a haber momentos en donde tienes que ser firme y decir no a cierta situación, pero también es importante escuchar con empatía. Porque eso te ayuda también a aprender con humildad y a construir un equipo de trabajo desde el amor y no desde la oposición o desde la opresión. El futuro pertenece a aquellas mujeres valientes que no temen desafiar lo establecido, explorar lo desconocido y crear nuevas posibilidades. No mandes ni lideres como fuiste liderada en el pasado y no te gustó. Es así de sencillo. Porque si en el pasado tú tuviste jefes tóxicos, ahora que tienes la oportunidad de tener un negocio propio, no repitas los mismos errores que cometieron contigo, sino más bien date la oportunidad de crecer, de aprender y de reinventar la forma en cómo se lidera un equipo de trabajo. Por otro lado, las mujeres no le temen al futuro. Lo dice aquí en Proverbios 31, en el versículo 25. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor a el futuro. En vez de temer al futuro, las mujeres líderes lo abrazan con valentía, confiando en su capacidad para adaptarse y también confiando en su equipo, en que juntas pueden ser innovadoras y pueden liderar el camino hacia un mañana mejor. Y finalmente, las mujeres líderes producen admiración. Dice en el versículo 30, El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Y en el versículo 28 y 29 vemos cómo los hijos e incluso en este caso de la mujer, que ya es esposa de Proverbios 31, dice su marido la alaba, sus hijos se levantan y la bendicen. E incluso menciona que hay muchas mujeres en el mundo, pero tú las superas a todas. ¡Qué bonitas esas palabras de admiración! La verdadera grandeza de una mujer líder se revela no solo en sus logros, sino en el impacto positivo que deja en la vida de quienes la rodean, incluso en la vida de aquellos pequeños que tienes en casa. Hoy te quiero decir que tú desde casa puedes seguir siendo una líder, puedes seguir siendo una gran profesional, tú desde casa puedes lograr muchísimos sueños sin dejar la maternidad a un lado. Porque Dios está contigo y porque Dios te ha dado a ti dones y talentos excepcionales. Te ha dado cartas de conocimiento que tú puedes poner a disposición del mundo para construir e impactar una sociedad. Te ha llamado Dios a ser una mujer líder que produce admiración. Te ha llamado a ser un faro de luz en tiempos de oscuridad. Te ha llamado a guiar con sabiduría, con fortaleza y con gracia hacia un futuro lleno de esperanza y posibilidades para aquellas personas que creen que ya no tienen posibilidades. Y créeme que con todo lo que tú estás haciendo hasta el día de hoy, o si hasta ahora vas a comenzar a emprender, pero vas con toda la energía, créeme que va a llegar el momento en el que eso, en lo que te convertirás desde tu soltería, va a tener unos frutos grandísimos y que van a producir una admiración tan alta. Y si tú sigues caminando hacia adelante y si sigues construyendo una vida conforme a la voluntad de Dios y te permites a ti misma prosperar y ser la mejor en todo lo que estás emprendiendo, Dios te va a recompensar y va a ser tal la admiración que lo que tú estás haciendo va a producir en el mundo que va a llegar esa persona que se va a dar cuenta de ¡Guau! Esa es la mujer que yo estoy buscando. Así como lo dice el versículo 10 de Proverbios 31. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Y el 12 dice Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Pero acuérdate que en tu soltería es donde construyes todo esto para luego poder ser encontrada. El tiempo de espera no tiene que ser un tiempo aburrido no tiene que ser un tiempo en donde estás llorando en donde estás convaleciente en donde te sientes fracasada no, es un tiempo de construcción tanto en el carácter como a nivel económico como a nivel personal, profesional y si eres mamá pues con más veras mucho más en la maternidad. Así que yo te bendigo te doy muchas gracias por haberte quedado conmigo en toda esta serie y nos vemos en una siguiente de nueva en el próximo episodio. Un abrazo gigante. Chao, chao.